Buenas tardes, soy Bea Aguilar de Rebonica, muñecas con encanto y en este vídeo os quiero hablar de la muñequita nueva que he hecho, que es Caperucita una muñeca muy chula, os voy a enseñar cómo ha quedado en una foto que voy a poner, ¿vale? para que podáis verla de esta muñeca también os quiero decir que voy a hacer en mi grupo de Facebook un reto mi grupo de Facebook lo podéis encontrar como Muñeca Rebonica y Amigas, ¿vale? podéis entrar, pedir solicitud para entrar y os aceptaremos sin ningún problema por si queréis participar en este reto en este reto va a empezar el día 5 de octubre y va a terminar el día 15 de noviembre vais a tener un poco más de mes y medio para hacerlo, ¿vale? si alguien no puede hacerlo por lo que sea, porque no tiene tiempo, porque se le complica la cosa por cualquier cosa que nos puede pasar, no pasa absolutamente nada, ¿vale? no tenéis la obligación de hacerlo yo os lo digo por si queréis hacerlo y el premio que habrá para la persona ganadora será pues un detalle que yo voy a tener con esa persona ahora mismo todavía no lo sé le daré varias cosas de la tienda a elegir y la ganadora la elegiremos mis administradoras del grupo y yo nosotras tres elegiremos la muñeca que creamos que ha quedado mejor ¿vale? eso por una parte por otra parte vengo a presentaros el kit de esta muñequita ¿vale? tenéis dentro del kit el patrón ¿veis? de la muñequita tenéis el pelo ya tenéis la cantidad de pelo necesaria para ponerle a la muñeca solamente tenéis que abrir la lana también tenéis la florecita que lleva en la cesta tenéis este cordón que es con el que vamos a hacer la cesta que lleva la muñeca también tenéis la piculina para ponerle en el vestido y en los zapatos también lleva las anillas que lleva en las botas ¿vale? lleva también este lacito esta cinta ¿vale? cinta de organza que va a llevar en el pantalón en las botitas y sujetando la caperuza ¿vale? lleváis en este kit lleváis tela para los zapatos que esto es muy importante quiero que lo sepáis ¿vale? voy a poner tres colores de zapatos ¿vale? esto es muy importante que lo tengáis en cuenta para la botita de la muñeca yo a la original le he puesto este color ¿vale? pero también he seleccionado estos dos colores más que a mí me resulta que quedan súper bonitos cualquiera de ellos queda genial con las telas que yo he seleccionado para la muñeca ¿vale? entonces los voy a poner en la tienda a los tres fijaros a la hora de comprar el kit el color que queréis de zapatos ¿vale? que luego no os equivoquéis vale lleváis tela la tela del vestido con el que vamos a hacer el vestido la caperuza y la potita lleváis cuatro tipos de tela diferentes ¿vale? esta muñequita lleva cuatro tipos diferentes de tela ¿veis? lleva este color que es muy chulo esta de florecitas lleva estas florecitas también y luego lleva la de la caperuza todas telas de algodón de alta calidad y luego lleváis la tela del cuerpo también ¿vale? especial para poder pintarla porque no todas las telas de algodón sirven para pintar ¿vale? otra cosa que quería comentaros es que solamente voy a hacer como yo trabajo siempre 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 trabajo con telas de colección porque me gustan porque no me gusta hacer siempre la misma muñeca y porque las telas de colección son una pasada entonces a mí me gusta trabajar con telas de colección solamente voy a poner en la tienda 15 kits ¿vale? de este color si después es necesario hacer alguno más pues ya seleccionaré otras telas diferentes igual de bonitas que estas para poder hacer más kits ¿vale? eso quiero que lo tengáis en cuenta bueno la semana del día 5 el día 5 empezaré a subir los vídeos ¿vale? subiré el primer vídeo y a partir de ahí cada día subiré un vídeo ¿vale? pues bueno dicho esto yo creo que no se me olvida nada espero que os guste la muñequita que muchas personas la hagan y y que disfrutéis haciéndola que es de lo que se trata bueno un besito ¡Gracias!